Para concluir, considero un deber histórico ineludible, no sólo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Gracias. Aplausos. Gracias. Y sobre todo considerando que todas y todos los venezolanos a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos aquellos quienes participamos de este evento, ustedes recordarán, mujeres, todos los grupos de cultura indígenas, todos participaron de esta constitución. En 1999, el presidente Chávez fue el impulsor de esta constitución. Un proceso, yo apuntaba aquí, abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien a través de un referendo consultivo aprobó esta constitución. Todos aprobamos esta constitución. Entonces, como máxima representante del Ministerio Público, y en nombre de los casi 10.000 funcionarios y adicional, los casi 3.000 fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias. Conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población. Muchísimas gracias. 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 Señoras y señores, así concluye esta presentación del balance... De esta manera, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, presentó el balance de gestión del Ministerio Público durante el año 2016. Destacaba la importancia de rescatar a las futuras generaciones y también decía que hay que ejecutar políticas de establecer medidas de función y seguimiento a los funcionarios para brindar también a la población toda la calidad de vida que ellos exigen. Y destacaba su preocupación por la actual coyuntura que se presenta en el país. Con esta información...